Y además me parece que han llegado buenas noticias, que por fin parece que David y Elena han llegado a un acuerdo con todo lo que ha pasado. Yo no estoy muy enterada, pero por lo que estoy contenta es que te puede tener la niña cerca de mí, así que teniéndola ahí cerquita, está en nuestra casa y viene y va. Es que comentaban eso, que al final sí que habían llegado a un acuerdo, que hay mucha flexibilidad en las visitas. Siempre la ha tenido Elena, cada vez que él ha querido tener a la niña se la deja los tiempos que quiera, nunca le ha puesto un pero, o sea que no es ahora porque hayan llegado a un acuerdo, eso siempre lo ha tenido él, la libertad de llevarse a la niña. Porque además es su padre y él no la puede ver porque trabaja, pues la ve cuando puede. ¿No te había dicho que sí que sí va a venir a vivir a Madrid, por lo menos el tiempo que no esté de gira, para tener cerca a la pequeña? Eso también es una alegría. Me imagino que sí, entre su trabajo, que tendrá que tenerlo aquí, la niña la tiene más cerca. ¿Y es verdad que Elena se va a ir a vivir cerca de donde vivís vosotras? Sí, ahí, por ahí cerquita. ¿Ya ha encontrado casa entonces? Bueno, él la ha comprado en la casa, yo no tengo ni idea, se la ha comprado para él, para que la hija viva, así que ya veremos, no la he visto. Una de las cosas que decían en el convenio era que Elena no se llevara ningún mueble, ¿no? Con lo cual tienen que meter todo nuevo en la casa, no puede coger nada Elena de la casa. Es que nada servirá ahí porque aquella casa era gigante y a Elena no le servía ni un solo mueble de ahí. Porque este es enano, por lo visto, o sea que no creo que le esquepa, así que espero quiera mejor. Así que menos problema. ¿Y está con la casa? Porque también comentaban que decía a Elena que no le parecía tan bien la casa, que igual la veía demasiado bien. Esos son inventos, Elena está encantada, Elena lo que quiere es acabar de estar tranquila con su niña y tener una casa cerca a nuestra a ella. Más enamorada y danita. Y que se acabe el problema. Bueno, ya está. Entonces estáis más tranquilos, ¿no? Muy bien. Y lo han podido arreglar, que eso ya es un paso bastante largo. Ya, eso tenía que haber sido hace mucho rato, pero bueno, lo han ido estirando, estirando y total, ¿para qué? Para que al final fuera lo que tenía que ser, así que... Pero esperar al siguiente paso, quizás un acercamiento a David, sobre todo de tu madre, Elena, que decía que le echaba del... Si él la quiere mucho y ellos ya eso, con el tiempo todo locura. Sí. Como dice Elena, y es verdad. Y dice, te vamos pidiendo las cosas poco a poco, así que... Y una contentísima con Daniel, que además se lleva bien con la pequeña ella, ¿no? Sí, bueno, yo no, la verdad que juntos no lo estamos, no hemos estado, porque cuando yo me voy y ellos vienen, o sea que tampoco hemos estado mucho y no tengo, la verdad, mucha confianza con él, pero bueno, si ella está feliz, que está muy bien. Yo lo acepto. Con David relajado ya, ¿no? Ya el tiempo... No he estado bien nunca, como él no se... Sí, pero al principio como que parecía que había un poquito más de tensión, Elena, eso ya... Hay, hay, hay cosas que dice que tampoco nos gustan, pero bueno, mira, se dicen y ahí quedan, hay a él. ¿Qué dice David o qué dice la gente? No, David, hay, hay, ¿cómo se llama esto? Como, para la, que es discreta, yo me imagino que se buscará y se lo estará diciendo a la próxima, ¿no? Porque más discreta que mi hija no la ha podido ser, porque nunca ha hablado nada de David. Siempre ha dicho que es un señor y un caballero y jamás en su vida ha hablado mal de él. Y nunca ni se ha puesto a meterse en nada, iba dos, dos metros detrás de él, así que yo creo que hubiera ningún problema. Bueno, nos quedamos con la alegría de que todo va bien. Claro que sí, gracias. Muchas gracias.